La Fiscalía General de la República presentó la mañana de este sábado 5 de octubre el requerimiento en contra de René Figueroa, quien fungió como ministro de Seguridad en la presidencia de Elías Antonio Saca. En esta mañana se ha presentado un requerimiento en contra del señor René Mario Figueroa y en contra de la esposa de él, la señora Cecilia Alvarenga de Figueroa, por delito de lavado de dinero y activos, a los dos se le están atribuyendo un modelo. Por un incremento patrimonial lo justificado para él de 3 millones 39 mil dólares y para ella de 500 mil dólares aproximadamente, un poquito más. Según detallaron las autoridades fiscales, a Figueroa y a su esposo se les estuvo investigando desde el año 2004 al 2015 por los delitos de lavado de dinero y activos. Ellos han hecho acciones de lavado de dinero como el depuesto en efectivo, compra, venta de bienes de inmuebles e inmuebles, vehículos, terrenos, casas, construcciones de vivienda, así como también contratos de certificado de depósito a plazo, pago anticipado de préstamos, que por ejemplo, préstamos para 25 años no han cancelado en 3 años, con un anticipado de 22 años, eso principalmente. Por su parte, René Figueroa dijo confiar en la justicia de las autoridades salvadoreñas, por lo que se ha sometido al proceso y se entregó ante las autoridades. Abrazo el principio de presunción de inocencia. ¿Ha colaborado con la Fiscalía usted? Totalmente. ¿De qué forma ha colaborado? En lo que me han pedido. ¿Ha presentado toda la información? Tengo información, pero también por eso hablo de un ceritán, una auditoría contable para desvirtuar los señalamientos. Abrazo el principio de presunción de inocencia. ¿Confía en la justicia? Confío en la justicia, por eso me someto, por eso me presenté y además confío en lo que yo he hecho. El exministro de Seguridad fue detenido la tarde del pasado miércoles 2 de octubre, cuando de manera voluntaria se presentó una sede fiscal. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.